Hace tiempo que te traigo aquí en la mía Te lo juro, no te me vas a escapar Y presiento que también piensas lo mismo Solo quieres hacerte del rogar Hace tiempo que siento que te quiero Y que contigo yo solo quiero estar Me parece que quieres lo mismo Se nota en tus ojos que piensas igual Ya dejemos de darle más vueltas Si es que juntos queremos estar Hay que unir tu cariño y el mío Nos está llamando la felicidad Música Hace tiempo que siento que te quiero Y que contigo yo solo quiero estar Música Me parece que quieres lo mismo Se nota en tus ojos que piensas igual Ya dejemos de darle más vueltas Si es que juntos queremos estar Hay que unir tu cariño y el mío Nos está llamando la felicidad Música Música ¡Gracias!